Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Jesucristo fue engendrado así, María su madre estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, aquí en esta palabra del Señor según San Mateo, tenemos una hermosa explicación del mesianismo en realidad. Hoy estamos celebrando esta gran solemnidad de San José, San José. Pero recordemos que la figura de José no se pone en la Biblia, recordemos que todos los personajes y todo lo que encontramos en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, no es que aparece por acaso, oñemointe o unte porquendaycuaipea o amón, no. Recuerden que la Biblia se va escribiendo de acuerdo a la experiencia de la comunidad que va recibiendo esta revelación de Dios en su propio caminar, eso se llama el contexto histórico. Y desde aquí entonces interpreta y entiende cómo Dios actúa en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Va eñande, que es lo que la Biblia, que es lo que la comunidad, que es lo que la iglesia nos quiere enseñar con esta gran solemnidad de San José. ¿Saben qué queridos amigos? Nos quiere confirmar y nos quiere decir que Jesús es el Mesías. Otro loitendo de Yain. Muchos insisten, bueno, José, ay, qué hombre más bueno, qué hombre de oración sencillo. Bueno, esas son virtudes consecuenciales, pero para llegar a lo esencial y lo fundamental. En Antecoña y Epoinuana, pensando y mirando qué es lo que nosotros verdaderamente estamos celebrando como solemnidad hoy, al recordar a San José, el esposo de María. Y lo que recordamos es entonces el mesianismo de Jesús. Porque saben ustedes que sin San José, Jesús no podría ser Mesías. ¿Por qué? Porque para responder al Antiguo Testamento, Jesús, el Mesías, nace de la tribu de David. ¿Quién es el que le da la identidad a Jesús? Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero del aspecto humano, del aspecto de las tribus, del aspecto del caminar, la historia de la salvación, ¿cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Porque proviene de la tribu de David. ¿Quién le da el nombre y el apellido? Le pondrás por nombre Jesús, Salvador, Mesías. Y justamente el que le da la identidad que Jesús es de la tribu de David es justamente San José. Quitás la figura de San José de la Biblia, quitás la figura de San José de la vida del Mesías y entonces Jesús queda simplemente como hijo de Dios, pero desencarnada de la realidad, la vida del Mesías. Entonces, esto tenemos que tenerlo bien claro, queridos amigos. Y después podemos hablar de todas sus virtudes, cómo San José se comportó ante ciertas situaciones. Pero aquí tendríamos que hablar principalmente de la identidad. Identidad. Y esto entonces tenemos que mirar porque San José es el que da la identidad al hijo. San José es el que da la identidad al Yeshua que entra en nuestra historia y se encarna. Si leemos todo el Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que Jesús, hijo de David. ¿Y de dónde viene todo eso? Y justamente para darnos a entender que proviene de la tribu de Judá, la tribu de David. Y entonces ahí entra San José principalmente. Y hablando de identidad, por lo tanto, si yo que voy aña mañana, aña de ella es sana, va y se agua va a ir aña de ella. ¿Qué identidad nosotros le estamos dando a nuestra familia? ¿Qué identidad nosotros le estamos dando a nuestros hijos? Porque en este caso es el papá, la figura del padre que acompaña, que está presente con el hijo. Jesús recibe una identidad, Jesús recibe una formación, Jesús recibe una educación. Jesús recibe entonces la gracia de Dios a través de San José. Jesús, que es entonces la encarnación, Dios que entra en nuestra historia, y entrar en la historia quiere decir someterse, ¿verdad?, a todo un caminar nuestro, al caminar humano. Y por lo tanto Jesús se identifica. ¿Con quién se va a identificar? Añadirte y vámona. Sejarú tienen una responsabilidad demasiado grande en el crecimiento y en el actuar, ¿verdad?, de los hijos. Dios, por lo tanto hoy, con esta fiesta de San José, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia especialmente para cada uno. Primero de los papás. Ñañembo, era la ñanderu, cuera, re. Los padres jóvenes, los padres de media edad, los padres más ancianos también, todo, todo. Ñañembo, era la tuai. Y también vamos a rezar por los jóvenes que todavía no han formado su familia, para que puedan sobre todo entender que la misión del papá, la misión de José, la misión del ponerse al frente de una comunidad es aquella de dar la identidad al hijo, la identidad profunda, anclada siempre en Dios, que pueda vivir los valores. Porque si hay un papá ausente, la identidad de ese niño es de un niño ausente. Si hay un papá que no se preocupa verdaderamente de la mamá, de la esposa, y entonces hay situaciones, como nosotros sabemos, tan difíciles en nuestra sociedad. Si hay situaciones en que papá y mamá no se entienden, se separan, no en Yareí, Tagiracuera, Tagiracuera, lo que sea. Después sabemos también cuáles son estas consecuencias de la identidad que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Así es que hoy, queridos hermanos, en esta fiesta tan importante de San José, vamos a pedirle para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestras familias, que sane nuestro corazón, que nos haga discernir y entender el camino de salvación que el Señor pone para nuestro mundo, para que se pueda realizar el reino de Dios en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea.